De los santos reyes, Belchor, Gaspar y Balthazar, vaya nuestra infancia, nuestra ilusión con estos tres santos varones, los reyes magos que adoraron un 6 de enero al niño Jesús en el pesebre de Belén y que hoy llegase la ilusión, la esperanza de todas las niñas y niños de no solamente nuestra puebla, nuestro México, de todo el mundo.